Cuando cometes un crimen ¿Asustado, Potter? Pero en el GTA Ni un poco Cuando le cuentas un chiste a tu amigo y luego éste se lo cuenta a otro amigo y se rie todo a la clase ¡Ey! ¡Esto era mío! Gwen, ves a tu hermanito destapado en la noche y le pones doble cobija Gente como yo, va al cielo Pero en tiempo de calor Mi corazón tiene pura maldad Cuando tu amigo, el vegano, siempre te pide que le invites tus galletas Así que traes unas galletas de animalitos ¡Qué jugada fue esa! Gwen, te vienes dentro y serás papá ¿Asustado, Potter? Adentro de otro men y esos no se embarazan Ni un poco ¡Ay, ten cuidado, tonto! Cuando andan molestando a tu amigo japonés ¡Harry, por favor, ayúdenme! Pero de la nada saca una espada samurai ¿A quién? Cuando de niño te mandaban a comprar y no tenías miedo a los perros ¡Yo iré solo porque soy bárbaro! Cuando ves dos tipos golpeando a tu amigo ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Así que vas a ayudarlo, pero uno de ellos saca una navaja ¡Que no, brother! ¡Ahí muere! Cuando estás viendo las rebajas de Steam Y te encuentras con un juego que jugabas cuando eras niño Gwen, tu elfa te dice que está embarazada ¡Asustado, Potter! But le enseñas tu boleto de avión Ni un poco Cuando tu novia te felicita por el día del padre China ha construido una planta de energía solar con forma de panda ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Expulsado de una playa nudista por tenerla muy grande Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Gwen, vas a jugar a carreritas contra el men que tiene la playa de Flash Asustado, Potter But tú tienes el Omnitrix de juguete que te regaló tu jefecita Y conviértete en XLR8 y ganarle al men Ni un poco Cuando no puedes pronunciar la R y tus amigos se ríen Esto me trae recuerdos ¿Me da unas abritas y una Coca-Cola? Sí, son 17 pesos Tome 20 ¿Tendrás dos para darte cinco de cambio? Nunca entenderé cómo funcionan las altas finanzas Cuando compartes tantos memes que cuando cambias tu foto de perfil Todos danme divierte ¡Esto es en serio! Gwen pides un préstamo al banco Y con este préstamo compras al banco ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Nadie me toma en serio ¿Cómo quieres que te tomen en serio si tienes la biografía llena de memes? Vaya, eso explica muchas cosas Gwen besan, men, que camines sin agarrarse de los tubos Cielos, que macizo Cuando tu novia revisa tu celular Asustado, Potter Pero recuerdas que eres fiel y solo hablas con ella y no guardas nada malo Ni un poco Todos nos hemos echado una novela completa con nuestra jefa ¡Nieguemelo! Gwen tu morra, se llama Ivana Solo le dices a Ana para ahorrarte el IVA Gwen tus friends, te pisaban tus tenis nuevos para que te duraran más Es un hechizo simple pero inquebrantable Gwen ayudas a tu jefa a cocinar y te dice que rayes el queso ¡Pensar correcto es lo que hago! Gwen le dices al chofer que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer ¡Oh no! ¡Más rápido, Tyrone! Cuando tu mamá revisa el historial de tu celular ¿Asustado, Potter? Lo único que buscas es la Biblia online Ni un poco Cuando vas por la calle y te encuentras a tu jefe con su otra familia Cuestionario, ¿qué es la masa? Es una bola con la que hacen las tortillas Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Por qué insistes en estar con ella? ¿Por qué te aferras? A ella no le interesas ¿Por qué sigues haciéndolo? No lo sabes Aunque te lo dijera un insensible como tú No podría entenderlo Si no dejas tu like, se dañará tu celular Y tu crush jamás te amará Eso de ser malo Me hace muy feliz ¿Eres alcohólico? Podemos ayudarte Llámanos Vinos y licores a domicilio las 24 horas ¡Puta! ¡Qué ofertón! Cuando estás caminando por la calle y te encuentras un perro rabioso ¿Asustado, Potter? Pero agarras una piedra invisible Ni un poco Desde hoy, Facebook te buscará pareja si eres soltero Nadie se ha preocupado tanto por mí Gwen, pones imágenes de Biblia en tu momo para atraer a los hombres Eso se le llama estrategia ¡Mi pierna! Cuando le ganas, uno versus uno al que te enseñó a jugar ¡Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso! ¡Dime que estás orgulloso! Hola Hola ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, guapo y tú Igual, me alegro que estés bien Estoy bien porque hablo contigo Necesito uno de estos Jura que estaremos juntos por siempre ¿Tú también lo harás? ¿Puedes? Lo prometo y lo juro, amor También lo juro, cariño Estaremos juntos por siempre y nada cambiará Confío en eso ¡VIVA LAS MENTIRAS! Cuando el profe te va a reprobar en la materia ¿Asustado, Potter? Pero tú eres de varo y sabes que lo puedes sobornar Ni un poco ¿Quieres ser mi novia? Di avión ¿Avión? No puedes responder a esta conversación Ya ficamos rimas por todo el puto planeta ¿Sabes que los cafés me gustan como los hombres? Negros y muy calientes ¡Diablo, señorita! Cuando tu crunch de la primaria te agrega de la nada y te comienza a tirar el rollo Ya es tarde ¡Quince años tarde! Quiero ser más que un amigo Está bien, serás mi mejor amigo ¿Y muriste? Y mi futuro novio ¡Pero sobreviví! Oye, guapa, ¿cómo es tu WhatsApp? Verde como el de todos No, o sea, ¿cómo es tu teléfono? Es un Samsung Me refiero a tu número Ah... ¿Ya entendiste? Sí ¿Cuál es? ¿Cuál es qué? ¡Tu número! Ah, es uno de diez dígitos ¿Imbécil, te crees muy gracioso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te metes a bañar y ves que se acabó el champú Asustado, Potter Pero eres calvo Ni un poco Oye, Pau, ¿cuánto es 30 por 3? 90 ¿100 por 5? 500 ¿Tú más yo? 24 ¿Eh? ¿Por qué? Tú en 2 y yo en 4 ¡Qué suertudo soy! Oye ¿Qué pasó, amor? Te amo con todas mis fuerzas Es que sí entendí la referencia ¿Qué es, doctor? Cáncer No, ¿por qué a mí? ¡Cálmese! Pensé que me estaba preguntando mi signo Ah, menos mal ¿Y qué tengo? Sida No mames, casi me cago del susto ¿Quién le confías a tu elfo que estás embarazada? Asustado, Potter ¿Potter? La próxima vez que te sientas solo Recuerda que tienes cerca de 25 billones de anticuerpos Recurriendo tus venas Que morirían con el único fin de protegerte La dice ha preocupado tanto por mí Cuando ves un meme muy bueno Pero no tienes wifi para descargarlo Asustado, Potter Ni un poco Tus calificaciones Tu potencial Tienes razón lo que dice Cuando solo traes 50 pesos Y ves que tu novia se va comiendo 7 tacos y 2 cocas Cuando tu novia te dice que está embarazada Pero recuerdas que ya terminaste tu carrera Y ya le puedes brindar un buen futuro Ni un poco Cuando llevas cálculo por primera vez Asustado, Potter Pero estaba suscrito a Julio Profe desde la secundaria Ni un poco Cuando me preguntan ¿Por qué estudio en la universidad pública? Me gusta esto Aquí está la gente que amo Drake y George regresan Nueva serie 2019 Cágala cabrón Y te mato Oye hijo ¿Qué hace de esa bolsa de harina en tu cuarto? Asustado, Potter Oye papá ¿Qué hacía esa señora bajando de tu carro en la tarde? Ni un poco Yo esperando a que responda el hola que mandé hace dos días Cuando alguien hace tu cara un sticker de Whatsapp ¡Un feliz tragapito! Cuando el profe pervertido pone su mano en tu hombro ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya! Oye Me gustas Tú también me gustas Desde el primer día que te conocí ¡Daddy! ¡Tuve ese sueño de nuevo! ¡What the fuck! ¡There's a snake! ¡On my car! ¡I'm going 80 bro! ¡It won't get the fuck out of here! Cuando estás con tu celular en clase Y el profe te toca el hombro Y te dice ¡Qué buen meme! No mames Casi me cago del susto Gwen no pagas el examen de admisión Asustado, Potter Pero tú ya pagaste para quedar Ni un poco Gwen te das cuenta de que el fuego No tiene sombra Me quise suicidar tomando pastillas Pero la segunda Ya me sentía mejor Pinche paracetamol que curas todas ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Um Estoy embarazada ¿Asustado, Potter? Soy estéril Ni un poco